¡Suscríbete! En el primer poste y el árbitro no dudó En pitar la pena máxima Vamos a ver qué fue lo que pasó Otra vez Paredes involucrado en la jugada Es el que reclama Comenta Julio Samaniego Aquí vamos a tener reiterada la acción A ver entrega Marra Ahí aparece Me parece que no pasó nada Yo creo que fue Cabral el que lo escucha Cabral lo choca a su compañero Allí está, es Cabral No pasó absolutamente nada Es Cabral el que lo toca a Rodríguez Lo confundió eso a Mario Díaz de Vivar Habrá tiro libre penal para el equipo de Guaraní Le va a pegar Néstor Camacho primero en camino El primero en camino El primero en camino Arranca Camacho ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Camacho de tiro libre penal A los 23 de este primer tiempo aparece el primero del partido Con mucha solvencia Con mucha convicción El partido con mucha solvencia El pateó Camacho El primero del partido El primero del conjunto aborigen Aquí en la ciudad de Capiatá Más puntero que nunca Guaraní Chiquiársel le va a dar indicaciones a Guaraní Sensacional Acabamos de sufrir un corte de energía eléctrica Aquí en la ciudad de Capiatá Se apagaron todas las luces de los faros De todos los faros de las torres Y nos quedamos a oscuras Retornamos Está todo listo para que continúe el partido Los últimos minutos Los minutos que restan de este segundo tiempo Ahora tiro libre Usted volvió a cronometrar 21 minutos Se perdieron con este corte de René Llegamos al minuto 44 Y reiniciamos y le damos Para que juguemos 21 minutos más La pelota por el medio Se mete Ronaldo Gómez Hay falta sobre Gómez Dice el árbitro Será tiro libre, señores ¿Y tarjeta amarilla para quién? Para Óscar Velázquez Es para el Cristaldo Velázquez Cristaldo, sí Y ya tenía tarjeta amarilla ¿Es roja? Sí, sí, porque tenía tarjeta amarilla Lateral izquierdo Y ahora ve la segunda Y es pulsado Cristaldo es el que vio la amarilla Sí, es Cristaldo Es Cristaldo El que termina yéndose Roja para Cristaldo Bueno, no sé si Chiqui Arce Tenía la bola de Cristal Intuía que algo de esto podía pasar El Kitty con la pelota El esférico viene para Cullius Estar a Irrazábal El centro de Irrazábal Pelota arriba para Idala Arremata al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Capiata! Ramón Tacuarita Cardoso Remate bajo Se le fue Alfredo Aguilar Se le escurrió esa pelota Y empata el conjunto capiateño Lo hizo Ramón Tacuarita Cardoso Ahora aquí en la ciudad de Capiata El local tiene uno Guaradí tiene uno ¡Gol de Capiata! 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 ¡Gol de Capiata!